Son 30 jornadas que hemos montado en el entorno del máster. En estas jornadas hemos hecho coincidir que algunos de vosotros sean ya piempis, otros están a punto de serlo, por lo menos para ir al examen, el día 1 y hay otros que hace poco que han empezado. Los contenidos que se van a ver son transversales pero son contenidos obligatorios para todos los alumnos del máster. Por tanto, hay algunos que a lo mejor esto ya lo han visto de alguna manera y otros que no lo han visto. Entonces, en cualquier caso, las jornadas van a ser muy intensivas para que, ya que venís de muy lejos mucha gente de vosotros y habéis dejado de trabajar durante estos días, pues que estos días sean lo más intensos posibles. También tenemos previsto que el martes haremos una cena voluntaria, los que quieran, para que no solo la relación se quede en el aula y también queremos que entre vosotros os comuniquéis, creéis energías, os intercambiéis tarjetas y que os conozcáis entre vosotros, que eso es un activo fundamental del máster. El máster tiene también una característica y es que en la medida en la que el máster esté en la red, más valor tiene para vosotros el título que tengáis. Por tanto, lo de autorizarnos a que se pueda difundir, pero bajo un cierto control, las fotos y los vídeos que hacemos aquí, es simplemente porque en este momento sabéis que hay mucha competencia a todos los niveles en cuanto a másters. El máster DAP fue, junto con el máster de la SAIE, los primeros másters que se arrancaron en España. En este momento hay más de 40 másters, programas másters, y si vosotros habéis optado por este, es porque pensáis que es de los mejores o por lo menos que la región de la calidad es la mejor. Nosotros estamos convencidos, pero no solo falta que dentro de la casa nosotros os convenzamos de que es el mejor máster, sino que hace falta también que fuera se conozca para que vuestro título tenga más valor. Entonces, en este sentido, es en lo que os comentaba Cristina, que es necesario que nos deis también el aval para que entre todos, porque si vosotros no hacéis tan poco difusión de las bondades del máster, pues la percepción del valor del máster será menor que si todos nos creemos el proyecto y al final estamos satisfechos con el proyecto y además divulgamos que hemos hecho un máster y del que nos sentimos orgullosos y además del que tenemos feedback y que la idea es que continuemos cuando se acabe el máster generando feedback con los antiguos alumnos. Y ese es el objetivo que pretendemos con esto. Dicho esto, solo me gustaría presentaros dónde estáis. Esto ya es el parque científico, pero nosotros a su vez, Pedro está en el Instituto de Robótica y yo estoy, y el máster está, en el Instituto de Polibienestar. El Instituto de Polibienestar ya os lo presentaremos también estos días. Es un instituto de excelencia donde abordamos los temas que tienen que ver con la salud y el bienestar social desde muchas perspectivas, incluidas las tecnológicas. Normalmente hay una gran carencia de la relación entre las universidades y las empresas y vosotros que sois profesionales de empresas, pues a veces se desaprovecha el potencial que tienen las universidades. Nosotros, tanto Pedro como yo, estamos a vuestra disposición para cualquier colaboración con vuestras empresas y el máster es una plataforma para hacer cosas que van más allá solamente como resultado de los conocimientos. Vosotros os vais a certificar, pero es muy probable que vuestro proyecto pueda ser un proyecto que pueda ser llevado a Europa o es un proyecto que a lo mejor puede tener un recorrido mayor que simplemente con una empresa. En concreto, en Polibienestar llevamos nueve proyectos europeos y muchos de ellos han salido con estudiantes que han tenido una idea y que nosotros les hemos ayudado a buscar ese nicho de mercado. Otra línea de trabajo es la creación de empresas. Aquí tenemos un vivero donde hay 75 empresas que se han creado entre profesores y alumnos, tanto de máster como no de máster. Y son startups, buscamos a los business angels para que se creen proyectos empresariales de verdad. Es decir, todo esto está a vuestra disposición y el máster no es solamente cuatro cosas. Es, además de los conocimientos de la certificación y de la carrera, un gran abanico de oportunidades que podéis aprovechar. Y que estamos a vuestra disposición para cualquier idea y en las tutorías os vamos a habilitar unas horas y un tiempo para poder hablar de esos temas, si queréis. Bueno, pues os dejo con Pedro que va a estar toda la tarde con vosotros. Si vais a ver los temas de cadena crítica, valor ganado y, en fin, va a ser una sesión muy, muy intensa, muy interesante.